...conversar, para charlar y también para entender cómo sigue avanzando el proceso. Hasta ahora ustedes también escuchan música de fondo, es el grupo de K-pop que adelantábamos hace un rato. Vamos a conversar con la gente que está participando de este proceso de admisión, preguntarles en qué andan, preguntarles también su labor. Aquí tenemos una persona que está sentada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Sebastián. ¿En qué andas tú, Sebastián, a esta hora? Hola, yo vine a hacer una pequeña terapia a la U, pero aproveché también de pasar a ver a una amiga que está aquí presentando en K-pop Usage, que de hecho ahora va a presentar. Y eso, soy estudiante de regular de la universidad, entonces vine a pasarme un ratito aquí por la feria de admisión. ¿En qué carrera estás tú? Yo estoy estudiando pedagogía en matemáticas y computación. Perfecto. A la gente que nos está escuchando en este especial de admisión, ¿por qué le recomendarías tú postular a la Usage? Recomendaría postular a la Usage ya que, más que nada, yo considero el factor humano que hay acá en esta universidad. Puede que haya otras universidades en las que uno pueda aprender más o llegar más lejos en el sentido de conocimiento, pero el trato humano es algo que no he visto que se dé en otros espacios. Acá también influye el factor de que la universidad está toda junta en un solo espacio, entonces tú puedes ir caminando y conectarte con gente de múltiples carreras y generar lazos con gente de otro ámbito, con otras perspectivas del mundo. Y yo creo que ese es el factor humano. O sea, aquí está lleno de académicos muy especializados en sus áreas, hay gente capísima, sequísima en sus áreas. Y los amigos, la gente que uno conoce acá suele ser bastante de una calidad humana muy genial que me hace no arrepentirme de haber escogido esta universidad por encima de otras. Además tiene un sentido social que en estos tiempos es súper importante. Por supuesto, todo el rato. Tú caminas y ves obras en honor a Víctor Jara, al rector Enrique Kirchberg. Y sí, también la universidad ha tenido un enorme rol social desde tiempos inmemoriales. Recordemos todo lo que pasó en dictadura, que se le cambió la identidad a la universidad. Y es súper importante no olvidar eso y también es algo que agradezco a la universidad, ese sentido social, ese sentido crítico y esa participación constante que se le da al ambiente social y político que se vive en el país. Así que también es otro factor que me hace que me guste tanto esta universidad por el rol social, el rol político, la conciencia humana que hay en general. Muchas gracias por tu tiempo y por tu delucuencia. Muchísimas gracias a ustedes. Vale, vamos a seguir conversando con la gente que aquí probablemente esté postulando. Estamos con Martín, ¿no? Ahí veo tu nombre. ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¿Vienes a buscar información? ¿Quieres estudiar en la USACH? Vengo buscando información ya que este año pasa cuarto medio. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar, Martín? Economía. ¿Y por qué la USACH? ¿Por qué te tinca la USACH? Porque es interesante, tiene buenas cosas. Me llamó mucho la atención. Buenísimo, muchas gracias. Estamos conversando con la gente que nos acompaña hasta ahora. Bajó un poco el flujo. La gente hasta ahora se fue a almorzar. Vamos a seguir avanzando con lo que entiendo son dos postulantes más. ¿Chiquillos? Vengan para acá un segundo. Estamos en vivo para la radio. ¿Tú eres Dana? ¿Cómo estás, Dana? Bien. Oye, cuéntame, ¿qué información estás buscando acá? Vine a ver las carreras de psicología y periodismo, principalmente. ¿Tú ya saliste del colegio? ¿Estás en cuarto medio? Cuéntanos un poco de eso. Tuve un año sabático. Así que ahí tuve tiempo para pensar bien la carrera y esas son mis principales opciones. Perfecto. ¿Por qué la USACH? Porque soy una universidad con harto prestigio. Conozco un par de personas que están aquí y, bueno, están bastante contentas con la universidad y sé que tiene una buena salida como al campo laboral, por el prestigio de ir a la U. Muchas gracias, Dana. Rodrigo, en tu caso, ven para acá un segundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿También estás acompañando a Dana, buscando información? Sí, estoy acompañando. Sí, también estoy buscando la carrera igual. ¿Las mismas carreras, otro? ¿Cuáles son tus intereses? Eh, psicología y idiomas, supongo. Como traducción y eso. ¿En qué curso estás? Eh, ya también he egresado. También lo mismo tuve un año. Ah, tomaste un año sabático y estás buscando ya tu horizonte. Lo que le preguntaba a Dana también, ¿por qué la USACH? ¿Por qué interesarse por nuestro espacio? Eh, también porque vi que tenía harto prestigio y también tengo amigos que trabajan, o sea, trabajan. Tengo amigos que estudian acá. Buenísimo, Rodrigo, Dana. Muchas gracias por su tiempo y ojalá que les vaya bien y que terminemos aquí encontrándonos en la USACH. ¿Vale? Eso es, Rodrigo Mirna. Hasta ahora, como les decía, baja un poco el flujo. Imagino que la gente aprovecha.